Importante, importante ganar y más si es el local para que nos dé la confianza y poder llegar bien al partido de Tarma. ¿Qué crees que ha encontrado? Este Muni, este Muni que pasó por temas complicados hace algunos días, pero como vi lo marcaban varios, habían tenido una muy buena pretemporada. Sí, 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 de hecho que hicimos un buen sacrificio en la pretemporada y creo que eso se ha visto reflejado en el partido de Arequipa y hoy. ¿Qué tiene este Muni? ¿Qué sientes que tiene? Hambre, hambre de gloria, campeón, de todo. Y a ti particularmente, que estás asentado en el equipo, ¿qué te pide el profesor Comiso? Nada, me pide que juegue simple, que cuando tenga que atacar ataque y en el momento de defenderse es muy sólido. Hoy por hoy, en algún momento Rodson, ¿se te pasó por la cabeza que podía llegar el empate de Binacional porque estaba ahí metiéndole? Sí, 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 de hecho que sí, pero gracias a Dios decidimos manejar bien el partido, pudimos cruzar bien los espacios y podemos obtener la victoria. Gracias. Gracias. Gracias.